Ok, toca para mover a tu héroe Boludo, hace cuánto que no juego con el iPad Desplácate a los sitios Me ataco a mi arma y su acelerador de hacendado Tu héroe atacará automáticamente unidades de sustitución de ti ¡Hala mierda! ¡Fuertazo! Ok, toca las unidades para atacarlas directamente Dale matraca Dale matraca, muy bien ¡Fuertazo recibido! ¡Esta chepa, gozo de metal! ¡Qué onda! ¡Eh! ¡Vida! Tenemos Perfecto ¡Oh! ¡Qué lo hacé todo yo mismo! ¡Sistema de refuerzos! ¡Eh! Vamos a poner esta güeya Pongamos osciladores Vamos a meter a este men Lo bazooka Y tanque pesado ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo pisé el mío! ¡Ja, ja! Y vos también, atacá negro No ataques, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? No ataques ¡Victoria! Y bueno gente Esto es War Alliance Un juego de iOS y Android Que la verdad tiene mucha onda Así que si quieren ver qué onda este jueguito Lo tienen debajo en la descripción Y gracias a Katapult por patrocinar este video Tengo para desbloquear, a ver qué onda Cofre de botín raro Tengo el cofre para revelar todas las cartas de una vez Ahora puedes actualizar algunas cartas Hicemos un vistazo Vamos directamente a la acción Tengo ganas Vamos a la batalla Ahora, entrenamiento con el colonel El de Klutla con el colonel Tengo una carta con esta energía Ok, ok Vamos a poner este en medio Por ejemplo Vamos a poner también un búnker Acá ¡Ataque aéreo! ¡Woooh! Me dio como que no fue Word De mirar ese chabón Y andá vos, atacá ¡Aéreo, brá vos, atacá! ¡Uy, dios, dios, que nos mandan las cosas armadas! ¡Ach aéreo! ¡Ach aéreo, este chabón! ¡Ach aéreo, este chabón! ¡Uy, dios, que nos mandan las cosas armadas! ¡Uy, dios, que nos mandan las cosas armadas! ¡Ach aéreo! ¡Hitoria, podrá con el colonel! Bienvenido de nuevo Por todas las partidas que ganas obtenes una compra de recompensa Ok Si ya se abre, que voy a estar gastando cosas No voy a gastar cuidado ¡Hola! ¡Lancé misiles! ¡Helicóptero! ¡Qué brillante carta! Voy a ir reemplazando Puedo agarrar las cartas que yo quiera e irme directamente a la batalla ¡Helicóptero! ¡Vamos a mandar mi matraca! ¡Esto! ¡Vamos a andar también y hacer algo por tu vida! ¡Vamos a un parque con misiles! ¡No sé, pero mi personaje está rotísimo! ¡Rotísimo normal! ¡Uy! ¡Victory! Ok... Acabo de desbloquear Tengo distintos héroes ¡Ah, mirá! Puedo agarrar el chabón ¿Me obliga a gastar las monedas? ¿En serio? ¿Las monedas de la estrella? Supongo que este pibe va a ser más peor le sacamos a alejarlo ¡Vamos, ah! ¡Oh, espí Mais肉ot! Fonjad No, no siempre hay de eso Noенной, imagiñe la pentadora Dad... ¡Quecito! Acabo de desbloquear Hoy quedé ¡Rotísimo blanco! Yes sir No voy a matar, no voy a matar, ahhh Mejor no sacarlo Muerte Ay dios A este Oh Woohoo Let's go Volver Volver No 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 chabon volver 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 Hot 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 No, no 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 Bien Tiago Mira chupas Que tengo que derrotar ahora El primero helicóptero El primero No hay mal ahí Chiste Dos lo manda el suicidio vamos a hacer un ataque aéreo vamos a hacer un ataque aéreo este está jugando bien, está jugando bien, está jugando táctico oh my god helicóptero, tanque oh my god 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 oh my god